SÍNTOMA En el ámbito de las ciencias de la salud, un síntoma, del griego, accidente o desgracia, es la referencia subjetiva u objetiva que da a un enfermo de la percepción que reconoce como anómalo causada por un estado patológico o una enfermedad. El cansancio o fatiga es un ejemplo de síntoma subjetivo y la fiebre de un objetivo. Se diferencia de un signo en que este es un dato observable por parte del especialista. Definición. El síntoma es un aviso útil de que la salud puede estar amenazada por algo psíquico, físico, social o combinación de las mismas. Etimología y antecedentes. La palabra síntoma fue heredada por el español a través de latín desde el griego, síntoma, y en realidad es un sustantivo creado a partir del verbo, simpipto, que literalmente significa caer al mismo tiempo y, en un sentido más amplio, concurrir, ocurrir al mismo tiempo. Galeno hablaba del síntoma como una situación distinta de la enfermedad, los síntomas como sombras que acompañan a la enfermedad. Punto. Diferencia entre síntoma y signo clínico. El término síntoma no se debe confundir con el término signo, ya que este último es un dato objetivo y objetivable por un especialista. En medicina y en las ciencias de la salud en general, se entiende por signo clínico cualquier manifestación objetivable consecuente a una enfermedad o alteración de la salud, y que se hace evidente en la biología del enfermo. La semiología clínica es la disciplina de la que se vale el médico para indagar, mediante el examen psicofísico del paciente, sobre los diferentes signos que puede presentar. Un signo clínico es un elemento clave que el médico puede percibir en un examen físico, en contraposición a los síntomas que son los elementos subjetivos percibidos sólo por el paciente. Ejemplos de síntomas y signos. Ejemplos de signos clínicos. Ejemplos de síntomas. El síntoma en psicoanálisis. Desde el punto de vista del psicoanálisis, el síntoma es una formación de compromiso, junto con el sueño, el chiste y los actos fallidos, errores al hablar o al escribir, entre el sistema consciente y el sistema inconsciente. Punto B hace también referencias enlaces externos. Punto B hace también referencias a los síntomas.